Este libro es como un reflejo de mi personalidad. Mi transición del mundo de la música al mundo de la literatura, yo diría que todavía está teniendo lugar y que posiblemente nunca cabe, porque yo no me planteo estos mundos como mundos separados. Un ejemplo que se me ocurre rápidamente es que cuando uno habla de una historia, por lo general habla de ritmo, de la lectura, habla del ritmo de la historia, uno habla de las pausas, el uso de las pausas, también tiene el mismo uso de las emociones, son digamos motivos muy musicales y cuando escribo una historia, incluso después cuando estoy editando la historia, me la planteo con las mismas características que me planteo hacer una obra musical. Si yo tuviese que pensar en una palabra a la hora de presentar mi libro, la primera que me viene a la mente es diversidad. Con diversidad yo me refiero, por ejemplo, a considerar la realidad quizás como una especie de universo atemporal. Justamente pienso que una de las cosas más fascinantes que tiene en la realidad, y es esta realidad, me refiero a la que vivimos ahora, es que es muy variada. Otra desaparición de un Mesías. Después de meses de infructuosa búsqueda, en el templo se tomaron una pausa. El rey Salomón estaba impaciente, esperaba con ansias la reencarnación del Hijo en la tierra. Palabras divinas que lo guiasen en la desazón de las batallas contra Adat, el Edomita. Fue ahí, en la trigésima sesión del ritual, donde tuvo lugar el descenso. La tensión en el ambiente se debía a que, en ese momento de apertura terrenal, el demonio podría adelantarse y poseer al cebo, lo que sería una desgracia, porque entonces este habría de ser sacrificado. Como compositor, principalmente en los últimos años, yo empecé a hacer como una limpieza en cuanto a texto, dentro de las canciones. Y entonces yo, en el último tiempo, empecé a simplificar y hacer un poquito más de equilibrio, como tratar de buscar más armonía, melodía. Y entonces empecé a reducir, a reducir, a reducir. Y llegó un momento en que, dentro de una canción, solo tenía un par de palabras. Y ahí pasó algo muy interesante, que fue como una especie de explosión interna, así algo con las emociones. Y es que renació de nuevo en mí la necesidad de contar mucha historia, de sacar imágenes. Y una noche, recuerdo que estaba durmiendo y tuve ese impulso y me desperté y empecé a escribir. Recuerdo que lo hice con el celular, me puse con el celular así, a escribir, a escribir. Y fue de un sentimiento así, salió la primera historia. Y bueno, a partir de ahí, eso ha sido como mi bimbán personal, es como yo lo llamo, ¿no? Porque es una especie de explosión que hubo y que hasta hoy está durando, ¿no? Se sigue expandiendo. Y yo pienso que este libro, Imágenes y Figuras, es un reflejo bastante claro de esta forma mía de plantearme la existencia. Happy End para un grupo de autoayuda El mal era inminente. Las corrientes de otoño traerían el silbido frío de la soledad. Los seres de la tierra temblaron de pavor. Y desesperados por la incertidumbre del futuro, echaron a correr en todas direcciones. Hay de los mortales, poseídos por una locura sin nombre, comenzaron a empujarse, a morderse y a dispararse entre sí, con el único fin de ocupar el mejor refugio. Mas esto no habría de bastar. La soledad, con su firme rumor de agujeros sin salida, se aproximaba gris e inevitable. Nadie sabía qué hacer para eludir el sufrimiento. Los seres, terrenales como eran, huyeron hacia las cuevas. Pero ignoraban que este mal no llama a las puertas. Arrinconados en la húmeda pared del fondo, con los ojos cerrados y el corazón en un hilo, escucharon cómo la soledad se acercaba canturreando un murmullo descarrador que les vaciaría el alma. Y en el instante más próximo a la consumación, cuando todo se dibujaba perdido sin remedio, guiados quizás por la sabia voz del instinto, se abrazaron.